Importante triunfo del Atleti de Coim en uno de los mejores partidos de la temporada en cuanto al juego desplegado por el equipo. El marcador final no reflejó la gran superioridad de los locales ante un Benamiel combativo pero con poco fútbol. El Atleti de Coim salió bien plantado al terreno de juego y se hizo con el dominio en el centro del campo. Sin embargo, en el minuto 5, en una falta votada por el Benamiel, los visitantes se adelantaban. Un trayazo de libre directo ante el que nada pudo hacer el canserbero local. Tocaba remontar y tirar de calidad y el Atleti de Coim se puso el mono de trabajo creando numerosas ocasiones. El Benamiel se limitaba a aguantar el chaparrón de juego local y casi logró su objetivo de llegar con ventaja al descanso. Solo en el añadido, José pudo hacer el 1-1 de cabeza tras rematar un centro de Millán desde la derecha. Con este resultado, los equipos se fueron al vestuario. En la segunda parte, el Coim salió decidido a llevarse la victoria y en el minuto 47, Millán consiguió poner el 2-1 en el marcador al rematar de cabeza un córner sacado por Juanjo. En el minuto 51, en una de las mejores jugadas del partido, Juan Mayanas en defensa dejaba sentado a un delantero del Benamiel. Buscó raso a Millán que combinó con Juanjo realizando una gran pared para internarse en velocidad buscando la línea de fondo. El centro del segundo palo lo remataba Sergio encontrándose con el portero que no pudo atrapar el balón. Pero el rechace lo recogió Rafa Naranjo que colocaba el 3-1 en el marcador. Fueron, sin lugar a dudas, los mejores minutos del Atleti de Coim que jugaba a placer ante una afición entregada. En el minuto 67, el árbitro señalaba una dudosa falta indirecta dentro del área del Coim por juego peligroso. El Benamiel la saca magistralmente recortando distancias en el marcador. 3-2 y toca de nuevo sufrir. A partir de este gol de Benamiel, el partido se complicó. El Atleti de Coim perdió el control del juego que se interrumpía constantemente con faltas. Finalmente los puntos se quedaron en casa pero la dureza de los visitantes la sufrió en particular Nahuel, que en el tiempo de descuento sufrió una de las numerosas faltas del Benamiel y que le ocasionó una fisura en el peroné. Con esta victoria el Atleti de Coim se pone quinto en la tabla a un solo punto del cuarto y liderando un grupo de hasta siete equipos que se encuentran separado por solo tres puntos. El próximo partido ante el Atlético Pedregalejo, que está inmerso en puestos de descenso, será una gran oportunidad de sumar otros tres puntos fuera de casa. La victoria siempre te alegra pero cuando un jugador puede sufrir una lesión grave por la persimilidad del arbitraje que ha dejado mucho juego duro, sobre todo en la continuación, después de una falta había una continuación que eso puede, es lo que realmente puede llegar a hacer daño. Y entonces pues una victoria queda en los de menos cuando está la integridad física de un jugador. La victoria, aunque alegra, no es lo principal. Y lo que sí ha demostrado el equipo es que sabe reponerse de las embestidas del contrario. Por ejemplo, ellos han tirado puertas una sola vez en la primera parte, ha sido un auténtico golazo imparable. A los dos minutos y el equipo ha reaccionado, hemos tenido ocasiones, se ha empatado justo al final, pero el equipo yo creo que lo merecíamos antes. Y en la segunda parte ya cuando nos hemos puesto tres a uno, hemos podido incluso hacer algunos goles más. Se ha jugado muy bien, con espacio, se ha tocado la pelota y yo creo que el público ha disfrutado. Lo único que hay es que al final hemos sufrido un poquito porque ellos también han peleado mucho, han intentado buscar el empate a toda costa y nos lo han puesto muy difícil. Hemos tenido al principio con el 0-1 un poquito de nerviosismo, pero no hemos asentado bien, hemos empezado a tocarla, hemos entrado por las bandas, en paredes y centro, y la verdad que hubiera sido mejor un 2-1, para más tranquilidad para la segunda parte. Ha sido rápido el 2-1 y la verdad que el equipo ha estado muy bien. Con el 2-3, con el 3-2, no hemos puesto otra vez, no hemos cerrado un poquito y aguantar el partido. En cuanto al fútbol sala, la coineña que visitaba la localidad extremeña de Montijo, regresó con la sensación de haber perdido dos puntos en un partido que pudo y debió ganar con solvencia, pero en el que la falta de acierto los llevó a pasar a puros. Incluso siempre fueron por detrás en el marcador, pero en el último suspiro del partido se empataba el encuentro. En la primera vuelta, los de Pepe Martín se impusieron con rotundidad por 6-1 al Hotel Gran Sol, pero la irregularidad de los coineños no ha permitido repetir la victoria. El empate aleja a los extremeños del descenso y mantiene al Incosur coineña en tierra de nadie, séptimos en la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana se recibe al Bujalance, que marcha cuatro puntos arriba en la tabla. Por último, destacar las dos victorias obtenidas por el mafre deportivo Coín este fin de semana. El viernes se impusieron en los guindos al unicaje a 97 por 75 a 93, y el sábado, en el polideportivo del rodeo, vencieron con contundencia al baloncesto Cártama por un tanteo de 80 a 45. Con estos dos triunfos, continúan comandando la clasificación de la Liga Provincial junto al Torremolinos, ambos equipos con diez victorias y una derrota. Ahora, este fin de semana, toca esperar la segunda edición de la Copa Federación.